Bueno, hola, buenos días. Soy Jaime Pereira. En primer lugar, agradecer a todos los miembros de Animal Rescue Spain el apoyo. En general, a todas las protectoras que se están volcando con esta iniciativa. Nosotros aquí, dejar claro que somos solo la herramienta, que al final esto depende de los servicios de emergencias, depende de una coordinación de una catástrofe que está habiendo en La Palma. No solo es este caso aislado, sino que ellos tienen que atender muchísimas cosas. Entonces, bueno, nosotros estamos un poco a la espera de poder salir para echar una mano. Y de hecho, lo vamos a hacer igualmente. Nos vamos a ir mañana domingo. Nada, nos está apoyando Iberia. Se ha volcado con nosotros y nos ha hecho toda la parte de logística. Sin ellos sería imposible. Nos está apoyando también Península, una empresa del sur, una empresa de Gibraltar, que al final nos va a colaborar con toda la parte de alojamientos y demás, en todo lo que nos pueda ayudar. Todos os estáis volcando. La verdad que, eso, lo primero agradeceroslo. Después, nada, que en Aerocámaras, básicamente lo que estamos haciendo es desarrollar un sistema muy rápido para poder evacuar a estos perros. Todo el equipo se está volcando, desde el director técnico, el director comercial, la directora de marketing, el gerente, todo el equipo, los técnicos, los pilotos, incluso alumnos nuestros de nuestras escuelas que se están ofreciendo para venir gratis con nosotros de forma desinteresada. Bueno, estamos ahora mismo trabajando, terminando las últimas pruebas. Los técnicos están terminando de reforzar las redes con las que vamos a hacer el rescate y esperando un poco los permisos y el OK del Servicio de Emergencias de Canarias para poder actuar. Nada, contaros un poco cómo ha iniciado la iniciativa. La iniciativa, aparte de la plataforma de leales.org, que contacta con nosotros porque sabe que somos una empresa que trabajamos en logística, que tenemos mucha experiencia y al final acuden a nosotros. Nosotros vemos una solución viable, que es un dron que tenemos adaptado para logística marítima, para otro tema completamente diferente, pero sí es cierto que es un dron que levanta 23-24 kilos. Los técnicos han estado trabajando día y noche para adaptarlo. Lo hemos conseguido, hemos hecho las pruebas, el dron vuela con estabilidad. Hay posibilidades de hacer el rescate, es muy difícil. Técnicamente es lo más complicado que hemos hecho con muchísima diferencia, nos estamos arriesgando muchísimo y esperamos que entendáis esto también, que nuestra intención es ayudar y que si vemos algún riesgo en algún momento vamos a cancelar la operación allí. Vamos a optar por llevarles comida, por llevarles casetas, por llevarles todo lo que nos podáis aportar también, desde aquí lo lanzo. Es positivo porque podemos transportar hasta 22 kilos de lo que sea, de hielo, de comida, de redes, de casetas, cualquier cosa que pese menos de esos 22 kilos, vamos a llevarla y vamos a asegurar para que los animales estén bien, mientras intentamos hacer el rescate. El rescate va a ser muy complejo, insisto, nos vamos a un terreno que no conocemos, lo hemos estudiado mucho durante esta semana, pero es cierto que cuando lleguemos nos vamos a encontrar con condiciones meteorológicas adversas, nos vamos a encontrar con condiciones ambientales complicadas, temperaturas muy altas, mucha distancia y tenemos una autonomía muy limitada. Tenemos 14 minutos de vuelo y vamos a tener que realizar la operación de rescate prácticamente en 4 o 5 minutos y dependemos de que los perros se posicionen en la zona adecuada. O sea, va a ser un pilotaje prácticamente manual. Como digo, hay mucho riesgo, pero lo vamos a intentar. Llevamos sistemas de suelta rápida en el dron para que, en caso de que el perro veamos que va a tener algún problema en el viaje de vuelta, soltarlo con seguridad sin hacerle ningún tipo de daño y llevamos varios sistemas para volver a intentarlo. Así que, bueno, la operación básicamente va a salir desde un punto, recorrer una distancia, X, creo que son 450 metros aprox, posicionar una red con un cebo y esperar a que nos entre un perro y no dos, o a que salga uno y en ese momento yo tendré que levantar el dron y poder capturar al animal, inmovilizarlo y a partir de ahí traerlo con seguridad. O sea, estamos nerviosos porque, en primer lugar y antes de todo, somos animalistas, prácticamente todos los que estamos aquí tenemos perros, sabemos lo que es crear un animal y para nosotros lo principal va a ser sacarlo. Cualquier ayuda que podáis conseguir es buena, esperemos que la gente de emergencias nos deje al menos intentarlo, sino también hemos propuesto dejarles el material, por eso nos vamos a campo. Llevamos también drones con cámaras térmicas, con cámaras con aumentos para monitorizar a los perros, para ver la maniobra y hacer el seguimiento de toda la maniobra, para localizar si hay más animales, para ver temperaturas. Yo creo que la operativa la tenemos bien planteada, pero no es una operación controlada como estamos acostumbrados a hacer, sino es una operación bastante improvisada. Ya os digo, son 3-4 días apenas que estamos trabajando día y noche para intentar tener el sistema lo más fino posible e insisto, si vemos algún riesgo vamos a abortar. Así que, al menos, lo que sí que vamos a conseguir es llevarles comida en cantidad, llevarles agua, llevarles algo para protegerles e intentar sacarles, que es nuestro objetivo. Destacar, de verdad, la ayuda de Iberia, de Península, de todas las asociaciones que nos estáis ayudando y del Gobierno de Canarias, de los servicios de emergencias, de AESA, de toda la gente que nos ha llamado y que está diseñando, en el caso de los servicios de emergencias, la operación para evaluar si es segura o no. Así que, nada, mañana estaremos en La Palma, nos encontraremos con la realidad y el lunes vamos a por ello. Así que, muchas gracias a todos, de verdad. Un abrazo desde Aerocámaras y todo lo que nos podáis aportar, pues estaremos pendientes de vuestros comentarios y de vuestras llamadas y vuestros mails. Muchísimas gracias. Hasta luego.